El coloso de Ramsés II de Memphis es una estatua de piedra que representa al faraón egipcio Ramsés II. Fue tallada en el siglo XIII a.C. y originalmente se encontraba en el templo de Petach, en Memphis, una antigua ciudad egipcia, muy cerca de Saqqara. La estatua tiene una altura de más de 10 metros y está tallada en una sola pieza de piedra caliza. Ramsés II está representado en el trono con las manos sobre las rodillas y sosteniendo un cetro en su mano derecha y un látigo en su mano izquierda. La estatua está decorada con inscripciones y relieves que celebran los logros militares y religiosos del faraón Ramsés II. El coloso de Ramsés II de Memphis está prácticamente dañado y se encuentra en el sitio arqueológico de Memphis, en las afueras de El Cairo, Egipto. A pesar de su deterioro, sigue siendo una impresionante obra de arte y un importante vestigio de la antigua cultura egipcia. Además, presenta una simetría perfecta.